La doctora Iván Duque y la doctora... ¡Lapicero! 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 Mi afecto, mi compromiso por el pueblo venezolano y por esa hermandad entre Colombia y Venezuela que nos tiene que unir en este momento por la transición a la democracia libre en el hermano país para que además vuelva la esperanza al pueblo venezolano. Como acaban de escuchar palabras del candidato presidencial Iván Duque en palabras exclusivas que dio a TV Venezuela y Vivo Play. Es parte de la información que le podemos ofrecer hasta ahora y con estas imágenes nosotros devolvemos el contacto.